Bienvenidos a una nueva edición de Regateando para Vivir. El show donde adultos patéticos sujetan cada pequeña tarea doméstica a una ardua negociación. Lavar una lechuga, pasear al perro o pagar el gas, todo es negociable aquí en Regateando para Vivir. ¡Mi amor, llegué! Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Escúchame, mi amor, ¿juega el Barça? ¿Me jasga el partido? Bueno. Gracias. Pero cuando termine, vemos tres capítulos de Orange is the New Black. No, no, tres no, uno solo. Dos y me haces masajes. Uno y te rasco la cabeza. No, no hay trabajo. Ok, 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 dos. Pero preparás café. Y son 15 minutos de masaje, no más. 30. 20. Y pedís helado. Yo lo pido, vos lo vas a buscar y me medís el aceite. Ok, hecho. Regateando para Vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!